Saca tu cuenta cuánto tiempo hiciste llorar mi corazón Ahora te toca a ti sufrir como yo he sufrido Tal vez será mi última carta Tal vez será mi despedida Tal vez será mi última carta Tal vez será mi testamento Escribirá lo que amadiste Mi corazón apasionado No quiero más seguir contigo No quiero más llorar mis ojos Tal vez será un testamento De aquel amor que ambos juraron Tal vez será un testamento De aquel amor que ambos juraron Saca tu cuenta cuánto tiempo hiciste sufrir mi corazón Entonces pues ahora te toca Sufrir así como he sufrido Llorarán tristestos mis ojos Y tu corazón será un testamento Será la herencia que yo te deje Así será un testamento Llorarán tristestos mis ojos Y tu corazón será un testamento Y tu corazón será un testamento Sí brother Saca tu cuenta Pues eso� sport Que teice La herencia que vibró La herencia que vibró La herencia que vibró Saca tu cuenta Esa una experiencia que hoy